Estos incendios forestales se presentaron en las últimas horas en dos puntos de la ciudad. Los bomberos voluntarios atendieron las conflagraciones que se extendieron por varias horas. Bomberos voluntarios de Barranca Bermeja, estamos atendiendo en este momento dos incendios forestales activos. Uno en la parte trasera o posterior del cementerio Los Olivos. Tenemos presencia de una máquina y ocho miembros del cuerpo de bomberos realizando trabajo directo en este incendio forestal con el apoyo de las personas del cementerio, los trabajadores del cementerio. Asimismo, incendio forestal activo en lo que conocemos como Manhattan, este establecimiento que está saliendo vía el retén. Una máquina del cuerpo de bomberos voluntarios y ocho bomberos realizando operación directa para ver si controlamos estos dos incendios forestales. Estos hombres continúan atendiendo esas emergencias que durante este mes se han incrementado por la fuerte sequía. Alrededor de 70 incendios se han presentado estos últimos días. Algunos al parecer provocados y otros porque algunos ciudadanos no han atendido las recomendaciones hechas por las autoridades para evitar que estas emergencias afecten la fauna y la vegetación. La recomendación a la comunidad que por favor nos informen oportunamente a nuestra línea de emergencia 60 27 48 o 119 porque desafortunadamente cuando nos están dando aviso el incendio ya está completamente declarado. Diariamente los bomberos voluntarios atienden hasta seis incendios en la ciudad y sus alrededores.